¿Qué estás excusando y no te pierdas nada? Cuando te encuentras con tu crash en el ascensor y como te pone nerviosa y no sabes de qué hablar, escuchas la canción del hilo musical y le preguntas, ¿qué grupo es? Que me encanta, porque no sabes qué decir. De Vodafone, Juno, Europa FM, ya ha llegado el momento de empezar con nuestro mítico concurso. Esto es, adivina la canción. ¡Here we go! Oh my God, hoy tengo dos grandes concursantes, por favor, Aníbal presenta a mi derecha. A un lado tenemos a Miriam Rodríguez, es gallega y participó en Operación Triunfo. ¡Cuidado! Viene muy fuerte porque tiene experiencia cantando en bodas. Está a prueba de congas, abuelas piripis y cuñados fans de Paquito el Chocolatero. ¡Oh my God! ¿Y a quién se enfrenta Miriam Rodríguez? Por otro lado tenemos a una muchacha que es raro que esté aquí en lugar de en su sofá viendo series. Se llama Andrea y sospechamos que su apellido real no es Copton. ¡Ay, madre mía! Eh, tu apellido real no es, no me lo digas porque se me cae un mito, que a mí me encanta ese apellido. Es el mismo que el de ella. ¡Ah, no me digas! ¿En serio? ¿Pero por qué me lo has dicho? Ya me has roto la magia, tía. ¿Rodríguez? ¿Rodríguez o gallego? Me encanta porque porque es gallega o podría ser... Podrían ser los dos, ¿sabes? Podrían ser los dos. Bueno, ¿qué sabéis la una de la otra? ¿Sabéis a quién os enfrentáis? Eh... ¿Van a salir de aquí cantantes? Bueno... Porque me pido gente, ¿eh? Nunca se sabe, nunca se sabe. Empieza a hacer pedidos. A ver, tú también controlas, aunque sea más de series, tú también escuchas mucha música. Sí, pero yo soy una pesada que escucha siempre lo mismo, ¿eh? Y yo soy muy penca que... ya te lo anticipo ya. No, pero no vale porque yo sé que tú cuando haces deporte te gusta escuchar a ti musiquita de un poco de todo. Sí, me gusta escuchar de todo, pero para ti tú lo soy muy mala. Aunque si entran bandas sonoras de película, te barre. Hombre, me va a ser... Pero vamos, si me barre. Bueno, la primera que sepa, artista y tema, tiene que darle al pulsador. Artista y tema. Artista y tema. Bueno, en su defecto me valdría que si no te sabes el artista o tema, si por lo menos me la sabes tararear o cantar con la letra, también me vale. Venga, vale. Ok, sí, yo ofrezco un poquito de flexibilidad, que esto siempre viene muy bien. Sonorabilidad entre nosotras, chicas. Venga, va, here we go. Empezamos con el primer tema. Buen aire de la primavera. Buen la mar salada. Te vean en el corazón que es Melendi. ¡Pondra que no es adiar! ¡Correcto! Punto para Andrea Compton. Hombre, teníamos en clase un póster de Melendi ahí. No me digas. ¿Pero en clase? Es que yo era de Guadalajara, de un pueblo muy pequeño. ¿Y tú has dejado poner fotos de vuestros ídolos? Hombre, y de todo lo que tú querías. Ah, mira qué maravilla. En un corcho de esos que ponían. No diré qué instituto es. No, no lo digas, no hace falta. Lo echo de menos. Pero bueno, fíjate, él dice caminando por la vida, o sea, era un hombre que le gustaba como observar. Bueno, también le gustaba coger aviones, a veces no tanto. Pero vosotros, ¿qué tipo de transporte utilizáis? ¿Sois a favor de transporte sostenible? ¿Vais andando? ¿Cogéis el metro? ¿Cogéis los patinetes estos asesinos? En metro siempre se llega antes, porque tú te coges el taxi, el Uber, no sé qué, atasco, atasco, en metro, rápido. Eso es verdad. Eso si vas un poquito calcinado, vas un poquito así, depende de la hora. Sí. Pero llegar llegas antes, ya te lo digo. ¿Tú sabes cuándo salimos, Aníbal y yo, de aquí, que nos vamos en metro? Es hora punta, ¿verdad, Aníbal? Sí. Es hora bastante puntísima. Vamos comiendo el pelo de la gente que balance. Pero me encanta. Porque vamos nosotros como diciendo, ¿por qué cogemos en hora tan punta? ¿Por qué no vamos andando? Nos gusta. Miriam. Yo soy más de caminando, ¿eh? ¿Tú caminando? Yo soy Lendi. Un poquito a pie, un poquito andando. El coche de San Fernando. Ay, pero bueno, pero ya. Y sin haberlo preparado, le han salido dos pareados. Punto para Miriam. Esto es un punto para mí, ¿no? Hombre, la verdad que ha estado sembrada. Podría ser un punto, pero no. De momento, uno a cero. Siguiente sonido. Vale, venga, dime por lo menos uno de los dos. Uno de los dos. No, pistas no. Vale. Cuando esto es que Amaya con... Amaya con... Con los galletanos, con los... Tía, ¿cómo se llama esa gente? Venga, Miriam. Carolina Durante. Sí. Sobre todo cuando es viernes, no sé qué. Claro. Que venga, ¿no? Ahora. Eso lo dirá. Sobre todo cuando es viernes. ¿Pero ahí canta Amaya o no? Perdona, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Sí, es Carolina Durante. Esto es muy fuerte. Hombre, tía, pues tú un poco también por... Claro. Deberías saberlo. Por mi pobre. Claro. Bueno, pero a mí me gusta mucho también que la gente pida perdón. Que esto es una cosa que aquí no pasa. La gente aquí va muy loca, te da un codazo y no se gira para pedirte perdón. Perdón ahora sí que sí. Es lo que... Claro. Pero, ¿vosotros sois de las que nos cuesta un poco agachar las orejas e ir a pedir perdón? No. Yo a mí... ¿Eres orgullosa, Miriam? A ver, depende de la situación. Mi orgullo lo tengo. Sí, pero... Pero, pero, ¿sois enfadicas de estas de que se pillan un chine y necesitas un rato para que se te pase el mosqueo? ¿O eres de las que si te voy a hacer una bromita, rollo, venga, venga, que no ha sido para tanto, se te baja un poco la historia? Sí, sí, nada. Soy más blanda. Vale, entonces bien. Blanda a favor. Blanda a favor. Sí, 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 sí. ¿Y tú? Yo no mucho. A tope de rencor. Yo si me enfado necesito un pequeño espacio. Si me insistes me voy a bloquear aún más. Enfadar más, ¿no? No es enfadar, es bloqueo. Es que me quedo... Sí. No quiero decir nada porque yo nunca grito, yo nunca nada de eso, pero es como que me quedo atascadísima. O sea, que si de repente te vemos que estás en shock, no intentes insistir, Andrea. Si no te ha dicho perdón, déjala respirar un poco. Sí, pero yo pido, pero me cuesta un poco. Espacio vital. Lo puedo hacer cada día mejor. Muy respetable. Mientras no te dure el mosqueo de esta gente que le dura el mosqueo dos días y no te habla durante dos días, que no lo entiendo. Y dices, ¿pero quién le está pasando peor? Tú, que estás callado durante dos días sin hablar con nadie, que eso te tiene que machacar el cerebro. Sí, sí, hombre. Tiene que acabar contigo. Claro. Bueno, here we go. Vamos 2-0. Miriam. Dame un poco de chate. Tía, miéntale, como no hacen sus fans conmigo. Claro. Ya los contaré. Es que no te las sabes o algo. Ya os contaré luego por qué digo esto. Venga, siguiente sonido. Esta es la misma. Esta es de broma, ¿no? Oye, no, hombre, me ha vistido la misma. Espera un momento. Siguiente sonido. Yo sigo jugando. ¿Qué más da? Hombre. Esta... ¿Te imaginas que no le doy? Esta ha sido un regalo, ¿eh? Hombre, claro. El patio. El patio de... De mi amigo Pablo. ¡Sí! ¡Juntos a Miriam Rodríguez! Oye, me interesa mucho. ¿A qué jugabais vosotros en el patio, en el recreo? A mí me gustaba mucho saltar a la cuerda. ¿Sí? Y luego, ¿cómo se llamaba la que dibujabas en el suelo? La charranca, ¿no? No sé, depende de cómo se llamaba aquí. Es que en Galicia le llamamos otra forma. La cuadrola también, ¿no? ¿La? La crayuela. Bueno, la crayola. La rayuela. Oye, escúchame. Nosotros decíamos la charranca. Es que cada uno en cada sitio. Claro, por eso lo digo, porque en cada sitio se llama de una manera diferente. Pero a mí ese de tirar tal, ese me molaba también. Ese era guay. ¿Y jugabais a gomas? ¿A gomas? ¿De borrar? No, no sé. No, no sé borrar. Las que se ponían en los... Sí. Bueno, esas me encantaban también. Había la comba, la que dices tú, ¿no? No, no, las que se ponían en los pies. Y luego era, tu amiga se ponía atadas a la... ¿Y tú? Sí, sí, y tú te tenías... Esa me molaba. ¿Y cómo era la canción aquella? ¿Os acordáis de... Una vieja ja, mando un gatoto, con la punta tal, el zapato tal. Pobre vieja ja, pobre gatoto, pobre punta tal. ¿Qué ha pasado con estos juegos? Tú sabías que los niños no se divierten en el colegio. ¿Canicas? ¿Canicas? Yo no fui mucho de canicas. Chapas. A mi hermano más de canicas. Yo ya no me pillaron tanto. Chapas, chapas. Chapas. Sí, había un bar que teníamos al lado, en mi pueblo, y le quitábamos todas las chapas del suelo y venga a jugar. Y cuando nos pillaba, madre, se venía una... Ay, madre mía, ¿cuánto trabajo hay que hacer con los niños de ahora para enseñarle todos estos juegos? Yo también fui chapero. ¿Tú también fuiste chapero, chapero Jackson? Venga, muy bien. Vale, estamos sufriendo esta remontada. Cuidado, Andrea. Oh, cuidado. Viene Miriam con un punto. Andrea, dos puntos. Siguiente sonido. Ahí está, me la sé. ¿Cómo se titula esta canción? Amaral. Amaral, bien. Te necesito. Te necesito. Como a la luz del sol. Oye, ya hemos llegado al empate, ¿eh? Sí, a ver, nosotras que somos chicas que creo que no nos podemos quejar, que no nos falta de nada, pero si hubiese algo que dices, ay, es que esto me encantaría tenerlo, lo necesito, ¿qué pediríais? Salud, que hoy estoy muy malita. ¿Qué dices, Miriam? Pero si estás estupenda. No seas abuela, tía. Yo es que soy muy señora. Aquí la única señora es Aníbal. Déjalo. Escúchate, yo soy muy señora, ¿eh? Sí. Soy muy señora. El otro día me di cuenta cuando me estaban grabando y de repente le digo, oye, una cosa, ¿está dónde sale? No, en serio. ¿Y cuándo? ¿Y a qué hora? Pues tía, pues tú no vayas al aeropuerto porque tú... Mira, mira, coronavirus. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Pues tenéis que tener cuidado, ¿eh? Lorena, Lorena ha estado en Tenerife. Yo he estado en Tenerife, fíjate, una locura, ¿eh? Yo te veo estupendamente, ¿eh? Bueno, sí, la verdad, no estoy morena porque, bueno, pues no se ha dado porque como había Calima, pero bueno, no vamos a hablar de mí. ¡Pierda! Venga, va, siguiente sonido. Dos, dos, ha llegado. The Real Empate. Vámonos. ¡Ah, pensé que esto era en plan publicidad, joder! ¡Ah, tía, que pensás que era un jingle publicitario! No sé cómo se llama la gente que lo trata. I'm sexy and I know it. Sí, pero... ¿Vale? No, Daft Punk no. No, esos los otros, los de los pelos así. ¿Vale? Los de los pelos así. ¿Podrías decir quién es? Miriam. Frazer Femme. ¿Está en tu tejado? Kakurkur. Bikan Kass. Baba. Kipip Kap. No tengo. ¡El M. ¡Fao! ¡Aga, fa! ¡Eso! De verdad. Bueno, la verdad es que habéis sido las dos. Claro. Podría dejar mitad y mitad, por lo tanto podría dejarlo. Desierto este, ¿no? Sí, sí, déjalo en tierra. Esto podríamos decir que del 1 al 10, ¿no? ¿Cómo de sexys vosotras diríais que sois? O sea, os miráis al espejo y tú dices, pues yo la verdad que me veo sexy, 8. Yo creo que dices del 1 al 10, 15 siempre, todos los días. ¡Olé, muy bien! ¡Olé! ¡Muy bien! Claro que sí, aplauso para Andrea Kostor. ¡Bravo! Eso hay que practicarlo. Muy bien. Sí, porque hay que mirarse uno al espejo. Tú te ves un poquito con una carita de mierda, pero tú te tienes que decir, pues no estoy tan mal. Estoy mona. Esos 5 puntos que se pone Andrea me los quito yo. Vale, tú del 1 al 10 te pondrías una nota de... Lo mismo, lo mismo. También 15 a tope. Estoy a favor. Pues me parece muy bien. Hay que venirse siempre arriba, ¿eh, chicas? Nunca abajo, siempre arriba, siempre positivo, nunca negativo. Pero bueno, qué error, ¿no? Venga, más, siguiente sonido. ¿Princesas? ¿Princesas de pereza? ¡Sí! ¡Hombre, está todas las noches! De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Oye, me gusta mucho porque dice las princesas que coleccionaban tipos a los pies de su cama. ¿Habéis coleccionado muchos tipos en la época del instituto? ¿Que coleccionen princesas a qué? No, era el contrario. Claro, si tú has coleccionado a muchos tipos. Cero. Cero, cero. Ay, yo tampoco. Cero, yo me eché un novio y mucho tiempo estuve con todo el instituto. Yo también era muy... Mejor decisión, ¿eh? Era muy seta. Miriam. Yo mucho esa también. ¿Tú también? Hombre, si te estoy diciendo que soy una señora... Sí, la verdad que la señora no... Pero es verdad que siempre había como la típica del colegio, ¿no? Que tenía como dos o tres novios de la clase que dice, joder, y tú nada, ¿no? Y yo, seca. Pero, ¿y grupos así que os marcasen vuestros momentos de recreo, de soledad, cuando no jugabais a la comba? De música, dices, ¿no? Sí. Yo Simple Plan. Guau. Simple Plan, qué bueno. Welcome to my life. Y estos, ¿qué? No han hecho nada más, ¿no? Sí, se han hecho cosas... Hicieron algo como con Pitbull o algo así. O sea, una cosa como una... No, no me acuerdo con quién, pero han hecho cosas raras. Por lo que sea, no triunfó, porque no lo conocemos, Miriam y yo. O sea, que... Yo les quiero igual, pero es verdad que como los dos mil, nada. Nada. Y Miriam, ¿qué escuchabas tú? Yo es que en mi época del instituto empecé a escuchar mucho un grupo que se llamaba Street doors down. Y escuchaba sus canciones porque eran muy cortavenas. Me las ponía ahí. ¡Uy! ¡Qué buena época! ¡Una emo! ¡Oh! ¡Oh! No, pero tú estabas metida como dentro de algún género o no? Simplemente escuchaba música triste porque te apetecía. No, no, escuchaba mucho cortavenas. De hecho, a mí las que son urbanas cortavenas, yo de estas urbanas cortavenas, tú sabes... Madre mía, qué intensidad. Lo que quiero decir, pues esas me las ponía hasta para dormir, para quedarme dormida yo con mis casquitos. ¿Es esto? Esto sí, de esta. Oye, durillo, ¿eh? Sí, pero bueno, a mí me gustaban más las baladas, en plan I'm here without you y todas estas cosas como muy tristes. De todas maneras, es verdad que hay que conocer a Miriam porque aunque tú cantas este rollo pop melódico que es muy bonito, tú tienes una vena muy rockera. Que yo creo que de ahí te viene la leona, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que hay que conocerte a ti un poquito en la intimidad. Ya ves. Bueno, cuando termine este programa nos vamos las tres a tomar unas cañas. Pero ahora, de momento, esto ha quedado en un empate entre Andrea Compton. ¿Ha quedado una? Ay. Ay, de verdad, es que claro, ya, pero yo quería dejarles en el... En el... Sí. Vale, vamos tres, dos. No hay empate. Ahora podéis empatar. Atención. Sí, último sonido ya. Hoy, igual me adelanté. Hoy. Carolina, trátame bien. Carolina de... M-Club. M-Club. Carolina, trátame bien. No te ríes en mí. No me arranques la piel. Bueno, pues lo que yo decía es que al final hemos terminado esto en patadas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué hago? Ahora yo me divido. Irnos a pinchar esta música algún día. Bueno, pues mira, escúchame, aquí al final, ¿quién es la artista? Ella, ¿no? Pues ella se va a venir conmigo a la entrevista. Y Andrea Compton, te vamos a mandar un besito. Gracias. Seguimos aquí con miña Rodríguez. Yo no te pierdo, hasta ahora. Gracias. Gracias.